Lo que nadie cuenta de nuestro cine, en confianza, sin reflectores. Señor Morelos, levantar un ejército de la nada es una lucha de titanes. He tenido como cine latino, lo sabe, me han propuesto muchos personajes, he hecho muchos personajes de un perfil rudo, fuerte, malos, narcos, violadores y de todo tipo. Pero les juro que también en ellos no me duermen mis laureles, no me gusta trabajar personajes lineales con una sola característica, sino voy a profundidad, cueste lo que me cueste. La cultura del pueblo ahora convertida en un general. Hermanos, hemos dado un gran paso a nuestra lucha, y que cada vez se acerque el día en que nuestra nación se levante para decir que es libre. Es momento de unirnos en una sola causa. ¡Aguajaca! ¡Nuestra independencia! El gran reto de hacer Morelos es que la sociedad mexicana, todos los mexicanos conocemos a Morelos. Morelos existió, Morelos tiene el paliacate en la cabeza, es decir, ya está hecho, está construido, lo tenemos, ¿no? Ahora, el reto es justamente cómo entregarle una interpretación sin eso, porque eso ya lo conocemos, si el principal riesgo, el principal riesgo fue, sabemos cómo piensa, cómo pensó Morelos. Yo quise que la gente supiera cómo siente. En todo este tiempo siempre he llevado mi corazón. Y usted me recuerda todo por lo que se debe vivir. Morelos cree que no lograremos tomar el fuerte y defilizarlo. Suelta las armas y levanta las manos. Morelos, ¿dónde está Morelos? Es un hombre, un hombre que es capaz de sentir también mucho y en el amor, el amor por construir un país, el amor lo hace llevar también a tomar malas decisiones. Y bueno, eso es lo que nos hace complejos al ser humano, ¿no? Sería capaz de arriesgar todo por el general Morelos. A veces hay que dejar algunas cosas en el camino. Si no aceptan, lo sitiamos. Hasta este momento sería su personaje más importante. Está peleándose muy fuerte con el capitán del violín, que yo tengo una entrañabilidad, lo quiero muchísimo. Y bueno, hay personajes pequeños, pero no menos grandiosos como el sargento del infierno. Me divierte mucho verlo ya ahora, ¿no? Pero me duele un poco decir que este es el más, aquel otro. Creo que cada uno tiene grandeza. Yo nunca me voy a rendir. Y juro solemnemente desempeñar el cargo de representante del supremo poder ejecutivo que el Congreso me ha concedido. Al cine latino, a todos los que ven, yo sé que ven mucha gente de cine latino, los invito a que vean Morelos. Es una extraordinaria historia, extraordinaria dirección y actuación, por supuesto. Hay un elenco de primerísimo nivel. Creo que la van a disfrutar. Los invito sobre todo a que reflexionemos respecto a lo que veamos. Gracias. 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 Gracias.